este vídeo que realizaremos hoy es un vídeo que va a trabajar el tema de las proporciones del cuerpo humano algunos alumnos han tenido clase presencial y han podido ver este tema pero otros por el tema que todos sabemos no pudieron tener la clase presencial entonces voy a hacer este vídeo para este para aquellos alumnos pero por sí o la proporción vendría a ser una forma de medir que se usaba en el renacimiento en la cual se comparaban las distintas partes del cuerpo y lo primero que vamos a ver es la proporción del rostro primero ustedes con compás vamos a hacer un círculo en el radio hacemos en el centro de ese círculo hacemos otro círculo si ustedes ven aquí está esta distancia y esta otra distancia tienen que ser iguales esta parte y esta parte esta otra parte tiene que ser igual o sea si yo divido esta forma que tengo acá tendría que ser un tercio no un tercio un tercio bien entonces vamos a ver qué enfoque viene el celular entonces en esta parte de aquí en este esquema que realizamos que es para hacer un rostro de frente hacemos o mostramos donde iría la nariz aquí iría la nariz los ojos los ojos los ojos vendrían aquí dentro de este círculo está aquí vendría el otro ojo esto ustedes lo tienen que hacer con con lápiz y con compás esto es un esquema empiecen suave porque después este esquema que va a que van a hacer se va a transformar en un rostro este y para que se transforme en un rostro está bueno empezar suave suave con la línea bien suave y después si darle una expresión al rostro habíamos dicho que la nariz el mentón y la frente es una igual medida está frente mentón mentón y nariz es una misma medida igualmente es igual esa medida el espacio que hay entre ojo y ojo es igual al 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 ancho de 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 al largo de los ojos está o sea en este espacio que hay acá podría dibujar perfectamente y entraría perfectamente un ojo está o sea un tercio un tercio un tercio y un tercio y un tercio divido en tres de aquí y me da un tercio cada espacio ahí tendríamos ubicado los ojos después tendríamos que ubicar la boca la boca estaría en esta parte de aquí pero tendríamos que dividir dos cuartos o sea tenemos que dividir esto en cuatro la forma más fácil es dividir a la mitad acá dividir a esta otra mitad y esta mitad y queda uno, dos, tres, cuatro una división de cuatro este espacio la boca estaría a dos cuartos estaría arriba de la mitad y para ubicar la comisura de los labios tenemos que ubicar el iris que es el puntito negro que tiene el ojo y trazar una vertical ¿está? y aquí tendríamos la boca bien ahí estaría la boca este este sería el esquema básico las orejas irían en esta parte de acá ahí es muy importante el cuello el cuello es muy importante miren hago una sola línea y ya van a ver prefigurada mejor el rostro ¿está? bueno prosiguiendo ahora que tengo este esquema podría agregar algunos detalles por ejemplo el tema de las cejas este espacio sin cejas parece muy grande pero las cejas le hacen muy bien a este espacio después hay una cosa que es muy importante en un rostro lo que más se ve son los ojos uno cuando mira a una persona lo más lo más este relevante o lo que más uno este se centra en la mirada es en la mirada precisamente entonces es importante dibujar y pintar la pupila la pupila del ojo el contraste que hay entre el blanco y el negro va a ser muy importante otra cosa importante en el ojo es este la ceja de arriba es más oscura que la de abajo ¿está? esta parte de arriba este en la ceja hay pelos es más negra y el párpado de arriba la ceja es esto el párpado es más oscuro y ahí vamos vamos viendo cómo esa mirada se va imponiendo después aquí en esta parte en el labio el labio de arriba porque vivimos en un mundo donde donde la luz viene de arriba el labio de arriba está tapado por el rostro y recibe menos luz entonces el labio de arriba es un poco más oscuro siempre que el labio de abajo ¿está? difumino con el dedo esta esta línea del medio es más oscura porque es como donde se juntan los dos los 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 labios ¿está? y bueno ahí tendríamos este tendríamos el esquema del rostro bien tenemos ya el esquema del rostro podemos ver cómo esos dos círculos nos sirvieron para ubicar y tener buenas proporciones de las distintas partes del rostro humano y tenemos ahora un tema que es el transformar ese esquema que tiene geometría a un rostro este que se parezca más a lo humano entonces tenemos como cometido eliminar las las líneas más geométricas y hacer unas líneas menos geométricas ustedes que usaron compás son líneas que en la naturaleza no existe la geometría la naturaleza tiene una línea más orgánica no tan geométrica la geometría es un invento del hombre entonces vamos a darle un poco más de este vamos a darle un poco más de de forma a ese esquema ya tenemos todo todo ubicado este la nariz podemos dibujarla un poco mejor este la nariz uno puede dibujar esta parte acá y este tipo de línea uno se la puede hacer o o o no según este piensen que en el rostro cuando nosotros dibujamos líneas en un rostro o en un objeto son para ver este para ver las zonas que existen pero en realidad lo que existe son pasajes de luz partes más oscuras y partes partes más claras está por ejemplo esta parte podría ser más oscura bien acá podría haber una parte más oscura podríamos aquí ver el tema el tema del pelo ahí el tema del pelo hacerle hacerle pelo está el pelo tiene tiene una dirección no bien podemos hacerle acá patilla bien el pelo a veces ocupa un poquito más el pelo puede tapar un poco un poco la oreja acá está toda esa forma que tiene la oreja a veces lo que pasa es que hay que ver acá esta forma que quede por lo general se acostumbra hacerle poco pelo por porque el cerebro hace que le hagamos poco pelo acá en esta parte más pelo vamos a hacerle ahí bien y vamos a poner un poco color ahí tenemos que ver siempre de donde viene la luz el tema de la luz es todo todo un tema todo un tema es el tema de la luz vamos a a ver acá a ver sacamos un color aquí vamos a ponerle un poco más oscuro acá la parte más oscura este puedo también darle color a la parte de afuera eso es a gusto cuando yo le doy color a la parte de afuera estoy marcando una diferencia una diferencia en en la espacialidad del dibujo bueno bueno podríamos acá podríamos meter podríamos meter un color ahí para oscurecer esa parte un poco vamos a meterle verde como complementario acá 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 puede estar el mentón bueno aquí esta parte ahí 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 bien esta parte lo vamos a hacer más clarito en este en este tipo de iluminación este esta parte es la parte más más clara vamos a usar un color amarillo para esa parte más clara bueno a ver a ver cómo seguimos acá vamos a a oscurecer esta parte no se asusten si ven que estoy usando rojo porque este lo que voy a lo que evito es usar negro si yo al rojo lo mezclo con el verde van a ver que el color que queda va a funcionar como negro ¿está? el trabajo de con lápiz es un trabajo que lleva su tiempo este el dibujo este tiene también la característica de que está quedando como con una textura por lo que hay abajo de la mesa que es como una esterilla bueno hay gente que tiene pelo verde pero en este caso no es la intención vamos a vamos a a buscar hacer un color mezclando colores entonces mezclo dos complementarios el rojo y el verde ahí va bueno vamos a vamos a